Por mi salud, Dios te juro, me llevo a mil hospitales, y que me mueva, también te veo, si el que me llero, que no se importa mi casa, y que si te lo tengo, me voy a besar. Por mi salud, Dios te juro, me llevo a mil hospitales, por mi salud, Dios te juro, me llevo a mil hospitales, por mi salud, Dios te juro, me llevo a mil hospitales, y que me mueva, también te veo, si el que me llero, que no se importa mi casa, y que si te lo tengo, me voy a besar. ¡Gracias! Soy, soy de tus besos, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!